Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Realmente es una gran alegría ver tantas caras jóvenes en este Salón de Mujeres del Bicentenario, en esta presentación de lo que constituye la reglamentación de la Ley del Empresariado Joven. Estos 54 millones que hablaba Débora hace un rato y que se distribuyen en planes de financiamiento, de capacitación, para todo este joven empresariado que, como ella decía, una cifra que impacta realmente, que de las 135.000 empresas que se crearon, pequeñas y medianas, desde el año 2004 a la fecha, el 60% haya sido hecha por hombres o mujeres de menos de 35 años o 35 años, y que además de ese porcentaje total, 55% sean mujeres. Realmente es un orgullo como argentinos y me siento muy gratificada, como Presidenta de todos los argentinos, del impulso, de la iniciativa, del afán de progreso, que siempre ha caracterizado, además, y debe caracterizar a los jóvenes, ¿no? Y tiene que ver, como recién decía Débora, este plan de acceso al financiamiento y a la capacitación de las asociaciones de jóvenes empresarios con políticas activas que el Estado ha tenido desde el año 2003 en un modelo de producción, de generación de empleo y de inclusión social. Yo les quiero contar algunas cifras, por ejemplo, en materia de lo que ha sido o costo tributario, que yo no les digo costo tributario porque en realidad es promoción a la industria a través de regímenes promocionales o exenciones impositivas o alícuotas quebradas de IVA, pero lo cierto es que entre el año 2003 y el año 2009 se han destinado a todos estos regímenes que existen en la República Argentina, y esto es información AFIP, 126.000 millones de pesos. 126.000 millones de pesos que la AFIP debería haber cobrado y no lo hizo porque o hay un régimen promocional industrial, o hay una alícuota quebrada para beneficiar a una actividad, o hay una exención impositiva de IVA, de ganancias o de impuestos internos a tal región, a tal provincia, a tal actividad, esto tiene carácter geográfico, social y por actividad, pero son 126.000 millones que la AFIP podría haber percibido y a partir de una política tributaria tendiente a tener una política activa la destina a la promoción. Para que tengan una idea, el primer costo fiscal tributario del año 2003 había sido del orden de los 10.000 millones. En lo que va del año 2009 llevamos 30.000 millones. Esto es parte también de las políticas activas que muchas veces no se saben, o tal vez, bueno, no se difunden adecuadamente. Y además, que ha sido uno de los atributos también de la competitividad, de la competitividad, tipo de cambio, régimen tributario, pese a que por ahí se quejan y dicen que hay mucha presión tributaria, lo cierto es que la presión tributaria de la Argentina, y me mira atentamente el titular de CAME, es de 33.1, en realidad estamos por abajo de otros países de la región, solamente México y Chile están por abajo de presión tributaria en la República Argentina, y también la política de subsidios, ¿no? subsidios a la electricidad, al transporte de pasajeros y de carga, al gas, al gasoil de estaciones de servicio y para el agro, y también agua, servicio de cloacas, que hace Capital Federal, y Gran Buenos Aires a través de AISA. Allí, les doy un numerito, entre el año 2008 y lo que va del 2009, el Estado Nacional puso 41.473 millones de pesos de subsidios. Una cifra, ¿no? Un numerito que también hace a la competitividad, como de ayer, yo lo charlaba en una muy buena reunión que mantuvimos con el señor jefe de la ciudad, bueno, donde nos reunimos para acordar los temas que tenemos que resolver, abordar, y yo le comentaba la necesidad, no solamente con el jefe de gobierno de la ciudad, sino con toda la República y con todos los sectores, de abordar esta Argentina que ha tenido un crecimiento tan importante, el más importante de toda su historia, verla no con la fotografía que cada uno tiene de su situación particular o de su jurisdicción, sino verla como una película entera, porque, por ejemplo, aquí, en la ciudad de Buenos Aires, yo lo comentaba ayer al ingeniero Macri, en materia de transporte, el subsidio a la ciudad de Buenos Aires, ya sea en transporte de pasajeros o de carga, es del orden de los 5.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, recibí ayer al gobernador del Chaco y allí el país pone solamente 29 millones en materia de subsidio de transportes. Para que tengan una idea, en subte nada más, son 430 millones por año de subsidio. Si no hiciéramos esto, el boleto de subte, en lugar de valer 1.10, tendría que valer 2.45 o 2.50. Uno podría pensar, bueno, es un subsidio a las empresas, a las empresas transportistas, a los usuarios. es un subsidio a los usuarios, a las empresas y al resto del sector empresariado porque estamos transportando la fuerza laboral, los que van al trabajo, a precios bajos. Yo siempre digo a los empresarios, ¿cuánto creen que tardarían los sindicatos que agrupan a sus trabajadores si realmente tuvieran que pagar las tarifas de trenes, de micros, de subtes o el transporte de carga a precios reales e internacionales? ¿Cuánto creen que tardarían en ir por demandas salariales acorde para hacer frente a esto? Por eso yo le contaba y charlábamos una charla muy buena realmente que tuvimos con el jefe de la ciudad, la necesidad de abordar esto integralmente y ver cómo funciona el modelo. ¿Por qué has dado competitividad? Porque hemos tenido tarifas desacoplas. ¿Por qué hemos tenido políticas activas promocionales en materia tributaria o impositiva? Lo que sí tenemos que charlar es que muchas veces estos subsidios geográficamente no son justos, son inequitativos. Yo ayer veía Ciudad de Buenos Aires y Chaco, que fue la coincidencia que fueron los dos. Por ejemplo, en materia de gas estamos subsidiando aquí a la Ciudad de Buenos Aires en más de 1.037 millones de pesos por año y al Chaco tiene cero. ¿Saben por qué tiene cero? Porque nunca llegó el gas ni al Chaco ni a Misiones ni a Corrientes ni a Formosa. Esto no es culpa por supuesto, ni mía, ni del jefe de la ciudad, ni del gobernador del Chaco, ni del gobernador de Formosa. Es el producto de un modelo de país que ha sido muy deformado y distorsionado desde siempre donde se da hasta en los niveles de necesidades básicas insatisfechas. La Ciudad de Buenos Aires con el nivel más alto del país de ingreso de 36.000 pesos por habitante y Chaco, por ejemplo, con 5.000, 6.000 pesos de ingreso per cápita, PBI. Entonces, uno cuando ve estos números ve la necesidad de un diálogo, una necesidad de articular políticas entre todos porque en definitiva terminan después impactando. El jefe de la ciudad me comentaba cómo se le llenan los hospitales con la gente que viene también de la provincia de Buenos Aires. Es que, claro, mientras tengamos un país tan distorsionado donde todos se ubican en un lado, naturalmente la gente va hacia donde mayores servicios tienes o mayores servicios hay. Ahora, tendríamos que preguntarnos cuál es la razón de que haya tanta gente en el conurbano que proviene de las provincias y bueno, por esto que estamos viendo. Por eso digo, es necesario comenzar a ver a la Argentina no con la fotografía que cada uno se saca de sí mismo y de su actividad sino como una película donde vemos el conjunto de los habitantes, el conjunto del país y cómo funciona y esto requiere mucha serenidad, requiere mucho diálogo, requiere mucha transparencia.